Invicto, sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a... ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Atención Elvis, nos enviaron aquí unos regalitos que quiero compartirlo con ustedes. ¿Cómo? Marca País. Marca País. Gracias. Y por eso es que tú tienes que venir aquí siempre. Ay, qué chulería. No debe de ser. Nunca más nos va a ser. No, 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 miren. ¿Y por qué? De maldad tú el mío de última. No, porque eres especial. Como para que yo crea que a mí... Yo soy una marca del país también. Claro que sí, claro que sí. Miren ahí, Marca País de O. Le enviaron ahí unos obsequios. Para Colombia nos llevamos esto. Para Colombia, está bien bonito allá. Gracias, gracias. Pues quítenle el de Manolo porque él no va. Así que. Gracias. Claro que no lo va. Marca País. Marca País. Qué bueno. Qué chulo. Esos somos. Esos somos. Esos somos. Esos es el mañanero. Ellos es el mañanero. Diez años, Marca País. Es como debe ser. El mañanero, claro que sí. Mira, muchachos. Los viral del humor. ¿Lo qué? No, 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 no. Ese es final, pues no. ¿El carabajo del humor? No, no. El final fue trágico. No importa lo que sea. Lo aventura, lo aventura del humor. ¿Y tú eres Romeo? ¿Cómo tú terminó eso? Tú eres Romeo, hermano. Era bandolía. Sí, pero tú eres Romeo. Sí, pero exitoso y tú eres Romeo. Tú eres victorio. Queremos terminar así. Tú eres Romeo. Bueno, tú estás bien. Tú eres el rey de las poesías. Tú eres el que más cobra. El que vieja solo. El que pone las tiendas. El que no va. El que no va. El que no se sabe nada de su vida ahí. El que no se sabe nada de su vida ahí. El que no se sabe nada de su vida ahí. De un misterio. De una poesía de Romeo. El que más dinero tiene. No va a las actividades. Nada. No colabora con nadie. En ningún desayuno está él. Mira, muchachos. Tú vas hoy. Ah, ¿qué pasó hoy? José. ¿Cómo que qué pasó hoy? José te tiene tu boleta. Hoy el show. Hoy el show. Ah, ok, ok. Diablo. Mira, muchachos. Vamos todos, ¿verdad? No, si él no le manda un orden de compra, él no quiere ir para ningún lado. Ya tú eres rico. Sé humilde. Tú no te has enterado que ya tú eres rico. Por favor, señor. Miren, ustedes saben que hoy quise hacer una parte de, por lo regular siempre traigo rutinas, siempre traigo, pero hoy quiero referirme a un sector que es vital para nosotros, que dependemos, que es parte de nuestra sociedad, que es parte de todo, que son los medios de entretenimiento y los medios de comunicación. Claro, por supuesto. Si bien es cierto que hemos tolerado por mucho tiempo, hemos sido pacientes, hoy quiero tomarme estos minutos para llamarle la atención. Y me excusan que no soy yo. Cuidado, ten cuidado. Porque voy con nombres. ¿Pero vas a criticar todos? Sí, todos, todos. Todos. Por ejemplo. Ay, Dios mío. El que tenga comunicación con Univisión, que le diga que no vamos a aguantar más lo de primer impacto. ¿Cómo así? Primer impacto de una hora de contenido, te da 59 minutos de secuestro, enfermedades, tripulcas, pleito, huracán, sequía, deportación masiva, y al final quiere cerrar con un perro salvo un ganso. Ya yo estoy traumado. Ya ese trauma, ¿quién me lo quita a mí? Un perro. Sí, 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 porque siempre tiene una historia feliz para cerrar. Un perro que se lanzó a un largo y salvo un ganso. La verdad, pero ya yo tengo deportación, tengo enfermedad, tengo huracanes, ya yo estoy traumado, 59 minutos. Y en 30 segundos tú. Un secuestro, un secuestro. Un secuestro. Entonces, en 30 segundos tú me quieres que yo voy a terminar feliz. Una persecución siempre. Una persecución siempre. Sí, siempre, todos los días tienes. Una persecución. A la y 20, a las 5 y 20. Le di un dron, la ven la puesta. No, y en Univisión cuando se van a anuncios a cualquiera le da un infarto, porque siempre van al regreso. Exacto. Aprende cómo tus hijos pueden perder sus dedos para siempre. No, no. Y te meten 23 anuncios. No, mis hijos. Empiezan a recoger los niños. No, después de la pausa, como todos moriremos en el 2022. No. Dije una vaina maya. No, porque la pausa es lo que viene peor. Y siempre se cuela un anuncio de allá. Ah, sí. Te sentí gorda. Te bajas. Que pa' Chicago, ese anuncio pa' Chicago. Si se puede. Porque el tipo no está atento aquí. Ya el mismo lo corta. Y sos mi vieja. No vas a tu retrete. No. Y no se le dice así. Aquí se le dice lo bueno. ¿Qué onda el trabajo en el lavabo? Te sentís solo. Te sentís triste. La gente mete un sazón dominicano. Te la vamos. Ahí los corta y entra a Boquepiano. Distribuidora como me diga. Era un tiempo de la mitad. Sí, sí, sí. Pero, por ejemplo, eso es un división, pero también en lo local tenemos que ser autocríticos. Adelante. Atención al programa de extremo a extremo. ¿Qué? Si ustedes saben que su estructura es de un programa pasa tarde, que hay que ya vivir. Todos los talentos. No le puedes citar a las diez y media de la mañana. Porque hay un nuevo talento que va a cantar a las tres y cuarenta. Y ya a las tres y media, él no se acuerda de la letra. Él mismo no se llama el tema. Él es lo que está orillado sin comer, que no se puede salir abajo a su pica-pollo porque lo pueden llamar. Porque es un chance que le va a ganar. A las diez y él va con un tema pegado. Sí. Y ya a las tres de la tarde, el tema pasó. El tema pasó. Ya llegué abajo a otro. A las diez llegan las mujeres con esos bucles, así acabado de hacer. A las tres de la tarde, como que le cayó un agua cero con los cabines de la cama. Y debe hacerle una chuleta a Michael. ¿Por qué? Porque tú sabes que él presenta a cada bailarina con su nombre. Ahí está Yajaira, imponente. Yajaira, distinta. Suerte. Mírenla ahí. Ahí entra una nueva. Ahí está. ¿Qué es ella? 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 La nueva, la nueva. Ahí está Keyla, la nueva. No, Raquel, Raquel. No, Raquel, Raquel. No, Raquel, Raquel. Raquel, Raquel. ¡Ah, Raquel! Está con la raya para arriba, Raquel. Está con la raya para arriba. Y él entonces que mientras más nueva, más presión le pone. Ahí está Jenny. En sus hombros descansa la lanza. No, pero el primer día. No me descansen nada. ¿Por qué no descansen ahí? ¿Por qué tampoco? Por ejemplo, para que ustedes vean, por eso le decía que era un aviso para medios. No, no, falta una que tiene un defecto. La que mete el ojo, ¿dónde está? No. No, 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 no. La que siempre tiene una tensión suelta. ¿Cuál es? La que se cayó ayer, la que se cayó ayer. Le decía que este es un llamado para medios y para promotores de eventos porque de verdad hemos sido afectados y queremos que esto se detenga. Por ejemplo, promotores de eventos, tú no puedes creer que nosotros somos tan tontos para tú anunciar lo siguiente. Una actividad que se va a presentar. Interblan la fama. Tratón de los piquilados. La Tukiti. y al final una gran sorpresa ¿Quién es la sorpresa? A Ozuna O sea, tú vas a meter a Ozuna la sorpresa Dari Yankee No, porque no puede ser Si te alfilo, oye pero malito, es una promo que tú tienes que estar pagando al final una gran sorpresa ¿Quién es la hermana de Michael Yankee? Ya puede, que tiene algo bueno el oficial antes El doble de rama El doble de rama Yo soy aquel Esa es la sorpresa El doble de rama Exacto, o sea Nadie que esté promoviendo un evento Si tú vas a hacer doble de rama Si tú vas a hacer doble de rama Espera que esa persona se pegue ¿Cómo así? Una gente recién salida El doble de rama No conocen al principal Anda tú explicando el doble de quién tú eres El que tiene que explicar eso Y que preguntan cosas Un tema Yo le preguntaba Cuando él le invitaba Y ese quién Algo más Como Pachulí Pachulí Viejo Pachín Viejo Palolón Hay que acordárselo a él a veces ¿Y esa cuál es? Este es el viejo Palolón Ah, ok Ok Es que eso es como Miren Pero para que ustedes vean Que la queja abarca todo Ya hemos pasado por cadenas de televisión Por programas específicos Por entretenimiento Pero le toca a los periódicos también ¿Cómo? Usted sabe que ya los periódicos Tienen una línea que es gratuita Pues mi amor Si la línea es gratuita Y ustedes tienen el mapa de distribución Los clasificados no pueden ser los mismos ¿Cómo así? Pero ¿Qué hace En el periódico que dan en el metro? Y en los que tiran por Herrera ¿Qué hacen los clasificados? Vendiendo apartamentos en Punta Cana Y en Miami Y en Morde Herrera ¿Quién va a salir a Miami A comprar un apartamento? En el metro Sin desayunar Que va uno tranquilo Dejalando aire A ver si se te entiende De tomar un aire Cumple tu sueño De vivir en Brickell Cumple tu sueño Una barra En Brickell Sí La barra son 180 mil dólares La inicial Despierta todos los días Con Brickell Exacto Mi amor El que de Herrera Se muda en Herrera Mimo A Tienen Rillón El primer trabajo de él Consigue trabajo En una aseguradora Le ponen Vende Un seguro De un millón de pesos Oye ¿Qué zona le tiraron? Villamella Ay no Pobrecito Misión imposible A una casa Él tocó Y tuvo que agarrar la puerta Para no irse con todo La agarró Fue él Que se va a cerrar Y sale un señor Con su gran barriga Sin camisa Y le dice Dígame Dice Kenny Cuando Kenny miró Para allá adentro Dice Kenny Aquí Si tú tienes Tienes segundos Tú le puedas Seguir No Y tus empresas Están en Nueva York Claro ¿Tú tienes Personos ahí? No No A ti A ti Tú sabes bien De quién A ti ¿A quién te refieres? A Manolo Y acuérdate que a partir Del 30 Que te vamos a quitar ahora Ahí viene el golpe Sí Nada La vida sigue La vida sigue Eso es motivador Para qué Yo no me había olvidado Pero tú me lo recordaste Ahora otra vez A tratar No te lo hubieras Andado Yo me voy a Sopera No, no Porque el golpe Va a hacerme que bien A tratar Eso para No me lo recuerdes Yo lo habré De sufrir Mira Padilla del Padre Sí Padilla del Padre Mira muchachos Por último Para que ustedes vean Que esta queja Un padre mulo Abarca todo Atención Ya pasamos Por canales Ya pasamos Por programas Pasamos por periódicos Promotores de entretenimiento Atención Ahora le toca A los dueños De tiendas de barrio ¿Qué? ¿Cómo así? Los dueños de tiendas de barrio Atención Las bocinas De promoción Todas las tiendas de barrio Tienen una bocina Pero Parece que el dueño Se da cuenta Que la bocina es recargable Si es recargable Tú la puedes mover Si tú la puedes mover Tú no la vas a pagar Pues oye lo que tú vas a hacer Ponle la bocina un rato A la de contabilidad ¿Cómo así? Puedo hacer otro rato Al chofer ¿Cómo? Puedo hacer otro rato A la oficina del dueño Puedo hacer otro rato Al departamento de despacho Porque no la puedes A las 12 horas Que dura la tienda abierta Adelante Porque el muchacho Se está volviendo loco Ya el muchacho Ya la doy a la tarde El que está Está promoviendo Un picapollo Que está al frente Porque ya la oferta Lo tiene loco Esa bocina No la aguanta nadie Y peor es la tarde Te da un micrófono Para que tú animes Oye Un muchacho Que está lánguido El diente Así como es Y que ahora por micrófono Venga Anuncios a 20 o fuerte Venga ya Tú sabes que yo voy a cantar Yo voy a cantar Yo vi una de esas tiendas En los barrios Que era amigo mío Estudiamos en la escuela La misma promoción Y cuando yo paso por ahí Y él me ve Me dice Manolo Zona Me da vergüenza Pero esto es trabajo No yo no le he dicho nada Pero esto es trabajo Igual antes Pónganle tu diálocución Además Me contrataron Para animar Una fera inmobiliaria La calpa La vaina Todos Todos Ready Ready Vengan No fue nadie El diente Ay Es tan largo ese día Lo bueno que va Y te dice Pero anuncia las ofertas Pero a quien No va a vaciar No va a vaciar Dice sube el ánimo ¿Quién es solo Que va a comprar la casa? Mira Y anuncia que ahorita Tenemos una rifa Sí ¿A quién? Lo mejor fue la payasita Después No A mí Siempre tu merdito Cuánto siempre Tiene que acabar igual Yo no entiendo Ay Mira ¿Qué es una payasa En una fera inmobiliaria? Porque van niños Se supone que iban padre y niños Pero no fueron ni padres Pero estaba Y tú le hiciste un niño Y esa cosa Ella no A mí me tocó Una buena Debió pasar Una buena En la vega El secuente Salvo Mira Ay no Mira A mí A mí me pasó Una buena En la vega En la vega En la vega Me pasó una buena ¿Qué? Tú sabes que cuando uno está iniciando En los superiores Uno coge lo que sea Sí Me tocó una animación En la vega ¿En qué año? No hace como ocho años Pero para un producto chiquito Un producto de una bebida chiquita Sí, sí, sí Que incluso es pueblana Era pueblana Era ahí mismo En la vega ¿Cómo era que se llamaban Los que estaban Los que estaban matando a la gente? Te cuido si daña el chiste ahora No, no Monde Monde Pero no era Monde Era un Mavi local ¿Qué detalles? ¿Cómo se llama Los que estaban matando a la gente? Arrancó por el final Arrancó por el final Arrancó por el final Entonces La bebida de la vega Chévere Yo Bueno Pues lo vamos a hacer Son cuatro horas nada más Sí Digo bueno Ya tú sabes Yo en mi casa ensayando Micrófono en mano Animación Bailo un yo El loco una baila Eso es Bueno arranqué para mi vega Ganaba un cuantos Hasta adelante me pagaron Tú sabes Que estaba colocada La pequeña tarima Ay Dios mío Al lado de la de presidente Yo le pasaba los manos A la gente Ya no Nosotros vamos para allá Que queremos serlo Yo estoy aquí Esto es gratis Yo me bajé Don galones Yo me bajé Yo me matándome Al lado Dando otra presencia Y yo bajándome Mis Mavi Me lo bajé yo Llegate como un homo A tu casa Que se hacía mal Yo me maté Yo me maté